En esta oportunidad vamos a escuchar al ex ministro Carlos Romero, quien hace un análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la petición de este documento que hicieron llegar al CDH sobre la reelección indefinida, donde ha sido rechazado. Pero esto ya habría sido resuelto anteriormente. Lo que ha quedado claro es que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano y solamente se aplica a aquel que se encuentra gobernando, aquel que esté en el ejercicio del cargo en el momento. Entonces todo esto prácticamente deja claro que Evo Morales sí está habilitado, porque Evo Morales no está gobernando. Entonces como una nueva postulación que habría, entonces esto ha quedado aclarado. Lo ha dicho claramente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy entonces lo ha dicho claramente, hay que dejar de confundir a la población. Las cosas tienen que ser claras y Evo Morales también ha cuestionado mucho a los medios de comunicación porque constantemente buscan de transcriversar la verdad sobre este caso. La parte decisoria de este informe es un informe de la Comisión Interamericana que lleva el número 121-24 que resuelve tres peticiones, la 137-18, 432-18, 24-17-18. En la parte decisoria de este informe dice expresamente declarar inadmisible las peticiones 137, 432 y 24-17 del 2018 acumuladas en el presente informe. Y la parte segunda, ahí está, es el informe CDH, tienen en la pantalla, informe 121-2024. Y en la página 9 está la decisión, en la página 9, la decisión que dice declarar inadmisible. Es decir, los que han presentado, ahí está, declarar inadmisible, ¿qué quiere decir? Los que han presentado estas acciones ante la CIDH han perdido. La CIDH les ha dicho no al lugar, no tienen razón. ¿Qué es lo que estaban pidiendo? Estaban pidiendo que, dicen, en Bolivia ha habido una sentencia constitucional a 084 que establece que la reelección indefinida es un derecho humano. Entonces, este informe de la CIDH les dice, el 30 de agosto de este año ha sido notificado presidente, le dice, no al lugar su solicitud porque ese tema ya ha sido resuelto, ya ha sido resuelto. Es decir, la única reelección prohibida es la reelección indefinida. ¿Dónde lo hemos resuelto? Dice, en la opinión consultiva 028-2021. Esta es la opinión consultiva, ¿no? Pueden consultar en la página web del sistema interamericano. ¿Qué resuelve esta opinión consultiva? Una pregunta que le hacen a la Corte, en este caso, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta es, ¿es la reelección presidencial indefinida un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Esa es la pregunta, ¿no? La reelección indefinida es un derecho protegido por la Convención. La respuesta, en el numeral 92, dice, no. Dice la Corte, advierte que la reelección presidencial indefinida no se encuentra expresamente protegida como un derecho autónomo. Eso dice el numeral 92. Pero, en el numeral 38 de esta opinión consultiva, dice, para efectos de la presente opinión consultiva, este tribunal entenderá como reelección presidencial indefinida la permanencia en el ejercicio del cargo de la persona que ejerce la presidencia por más de dos periodos consecutivos. Es decir, en otras palabras, la opinión consultiva 028 del año 2021, ante la pregunta, ¿la reelección indefinida es un derecho humano protegido por la Convención Americana? Dice, no. No está protegido. La reelección indefinida. ¿Y qué se entiende por reelección indefinida? El que está en el ejercicio del cargo y se quiere reelegir de manera indefinida. Entonces, a estas acciones, a estas tres acciones, este informe de la Comisión, ya no de la Corte, dice, ese tema ya se ha resuelto en la opinión 028 del 2021, que prohíbe la reelección indefinida de quien está en el ejercicio del cargo. Y dice, y el Tribunal Constitucional de Bolivia ya ha tomado en cuenta esa opinión consultiva, ya ha tomado en cuenta. Eso es lo que dice. ¿No es cierto? Entonces, en otras palabras, ese informe, yo decía, para nosotros es motivo de beneplácito y de celebración. ¿Por qué? Porque el sistema interamericano ha cerrado el debate. Ha dicho, lo único que está prohibido es la reelección presidencial indefinida. ¿Y quién se puede reelegir indefinidamente? El que está en el ejercicio del cargo. El presidente Evo Morales no está en el ejercicio del cargo de presidente. No hay esa figura de que reelección discontinua. Eso no existe. O sea, la reelección es pues reelección. Es del que está en el ejercicio del cargo. Lo mismo dice el sistema interamericano. Entonces, la nueva postulación, cuando hay discontinuidad, se reputa precisamente como nueva elección. Por tanto, ese informe del día jueves cierra el debate a nivel del sistema interamericano. Dice, lo único prohibido es la reelección indefinida. No alcanza al presidente Evo Morales. Felicidades, presidente. Este es totalmente habilitado para ser candidato del 2025. Gracias, doctor. Jefe de campaña. Muy bien. Sabíamos, estamos informados, pero maliciosamente informa que está inhabilitado, inhabilitado, nacionalmente, internacionalmente. ¡Qué falso! Yo recomendaría a Lucho y a su gabinete gobernar con los principios y valores del mundo indígena. Con los principios de ética. El Amasuba, Amayú y Amasquella. Si gobernarían con Amasuba, Amayú y Amasquella, le iría bien a Lucho y a su gobierno. Ya no es gobierno del MAS. Pero mentira tras mentira. Piensa que el pueblo no se informa, no está informado, no se va a informar. ¿Por qué intentaron, por ejemplo, por qué intentaron con el referendo? Claro, como Evo está habilitado, con el pueblo quería hacerme inhabilitar. Esas preguntas tramposas, ¿verdad? Si gana el no, Evo está inhabilitado. Si gana el sí, también inhabilitado. Hay que hacer una reforma parcial a la Constitución. Al decir, podría ser candidato a 2030, ya no a 2025. Tribunal Constitucional Flurinacional. Rechazó. Rechazó. Pues intentan todavía esta acción de inconstitucionalidad abstracta para inhabilitar la Llewa. No sé si jurídicamente puede explicar este intento todavía. Así han presentado dos parlamentarios de Comunidad Ciudadana, una acción de inconstitucionalidad. Como el cara de Máufre. Sí, que ya se han pasado a Máufre, dicen, ¿no? Entonces, obviamente han presentado un recurso de inconstitucionalidad. Pero que no tienen fundamento alguno porque en materia jurídica existe el hecho convalidativo del derecho. ¿Y cuál es el hecho? El hecho es que el gobierno dos veces ha intentado hacer una consulta a través del referéndum para que se modifique la Constitución para inhabilitar a Evo. Pero, sabe que está habilitado. Entonces, la primera vez le ha rechazado al Tribunal Constitucional, la segunda vez el Tribunal Electoral se lo ha devuelto. ¿No? Y la segunda vez el Tribunal Electoral más directamente le ha dicho, este es tema que no tienen competencia ustedes. La reforma constitucional no puede ser promovida por decreto. No tiene que ser promovida solamente por iniciativa ciudadana o asamblea legislativa por dos tercios de votos. Entonces, como el referéndum, que es un hecho convalidativo del derecho, están reconociendo que está habilitado. Quieren inhabilitar por referéndum tramposo. Le rechaza el TSP, le rechaza el TSE. Ese recurso de inconstitucionalidad por acumulación también es inadmisible. No tiene lugar. Ahora, ¿por qué repiten, repiten que Evo está inhabilitado? Por decir, Ramiro, no estoy informado. Con trabajo, vive del día a día. Algunos escuchan, Evo está inhabilitado. Ah, hermano, Evo está inhabilitado. Entonces hay que buscar ese partido. Lucho, no, ¿con dónde me voy? Se quiere espantar a la militancia. Quiere desmoralizar a la militancia. Quiere que se busque otro partido. Yo estaba, no se iba a estar comprando, cuando primero dijo, Creo Lima, Evo está inhabilitado. Después de decir, Evo está inhabilitado, Evo está inhabilitado. Doble discurso, ¿no? Hermano Evo, ¿qué hacemos ahora? Estás inhabilitado, ¿por qué vamos a votar? Yo le explico, sí, ah, no, entonces sí, seguimos. Esa es una acción política para espantar a los militantes que no estén informados. Por esto un poco repetimos acá para informar que estamos inhabilitados. Nacional e internacionalmente. Totalmente. Entonces no estoy repitiendo porque ellos continuamente siguen mintiendo. Es un gobierno mitómano. El mitómano, psicológicamente, es un mentiroso permanente. Es un practicante de la mentira. O sea, estamos ante un gobierno mitómano. Ante un gobierno mentiroso. Pero no solamente eso, ¿no? Utilizando a los medios posibles. Porque usted va a escuchar a algunos medios tradicionales, donde permanentemente están señalando, ¿no? Evo no está inhabilitado. Y yo puedo mostrarles unos mensajes que me llegan y me dicen, por favor, hermano Zamiro, díganos, ¿está habilitado el hermano Evo? Y yo le respondo, totalmente. No, totalmente habilitado. Qué bien, hermano Evo. Por favor, hagan campaña, hagan publicidad, repitan, vayan al campo porque nos están confundiendo. Y creo que es una tarea que tenemos pendiente, ¿no? Ir al campo, ir a nuestras comunidades y explicar esto que estamos explicando. ¿Por qué razón Evo está totalmente habilitado? Y es falso y mentiroso que a través de varios medios, ¿no ve? Siguen diciendo que no. Lamento mucho los medios de comunicación. Yo creo que no sé cuánto pagan o cuánto deben. Si no fuera ese medio, ¿no? Medio de comunicación que falsamente manejan las verdades, ¿cómo estaría el gobierno? Pero, ¿qué me di cuenta? En redes, excelente. Esos equipos de redes. Se han organizado, todos los conozco. Tantos equipos se han organizado todo por Bolivia. Cuando se trata por Bolivia, después de que el gobierno hundió, porque, a ver, 2020 decidimos recuperar la democracia. Tarea de todos, recuperamos la democracia. El MAS vuelve al gobierno. Evo vuelve a Bolivia con vida. La misión del presidente, Lucho Arce, recuperar la economía, después de que la Añez destruyó. Ahora, peor que Añez, hundió a la economía. No cumplió. Por eso. Estamos en ese momento peor que en 2005. 2005, cuando nos dejó a los neoliberales, porque no había combustible. Ahora no había combustible. Y no había un plan. En este programa yo dije, no sé, año pasado, o primer mes de este año, dije, la subvención es un cáncer para la economía. Solo dije eso. Lucho salió diciendo, la subvención no se toca. Están los periódicos. Sí, sí. Y ahora ya tocó la subvención. Ya gasolina premium, cuesta así más de cinco, más de seis bolivianos. Ahora ultra premium. ¿Ah? Cuesta más o más. Entonces, mintió. Ah, sobre el tema de la subvención. Echar la culpa al pueblo con el referendo. Tocar o no tocar el tema de la subvención. Pero eso no corresponde al pueblo. Corresponde a él, que toma decisiones, como se puede, sobre este tema de fondo. Entonces, que permanentemente va ahí mintiendo, acusando, y echa la culpa, ¿no? A los 14 años. Después de él mismo decir que hay 14 años exitosos. Mira, aquí me he llegado. El 13 de diciembre de 2010, el ministro, actual ministro de Economía, ¿cómo se llama? Alejandro, Marcelo Alejandro Montenegro, ha sido miembro de IAPFB. 2010. Lucho ha sido miembro del directorio de IAPFB. 2010. Entonces, dice que estaba, ah, antes del tenis ser responsable, pues, sideral. Director del que decide, pues. Junto al gabinete de planificación o el gabinete económico. Claro. Que estaba ahí, pero valentemente luchado. Así es. No se entiende. Fracasa con la ley del oro, fracasa con la extracción directa del litio, fracasa con otros programas, al culpable Evo Morales, en 14 años. En todas las acciones, presidente, desde el punto de vista jurídico, en las acciones que tienen que ver con la gestión pública, hay en materia administrativa la responsabilidad solidaria y mancomunada de un ente colegiado. Puede ser un directorio, puede ser un gabinete. No, entonces yo no puedo decir, tiene la culpa a los 14 años si yo era miembro de ese directorio. Entonces, en primer lugar, me tendría que acusar a mí mismo, ¿no? Pero ahí cuando se muestra Montenegro, miembro del directorio de YPFB. 2010. El 2010. 2010, cuando estábamos en pleno, o sea, teníamos suficiente tiempo para tomar todas las decisiones que hubiera sido necesario desde el punto de vista de lo que ellos cuestionan. Resulta que ahora es ministro de Economía. Cuando lo nombra ministro de Economía, está de acuerdo con todo lo que ha hecho ese señor Montenegro profesionalmente antes. Y antes, ¿dónde estaba? En el directorio de YPFB. Entonces, está aprobando, Luis Arce, todo lo que decidieron en el directorio de YPFB. Prueba de ello, a su director lo nombra ministro de Economía. Gracias. Gracias. Gracias.